Espera, perrito No puedo quedarme a jugar contigo Tengo que ir a la escuela Lo sé, pequeño, lo sé No te quiero dejar solito Pero tengo que irme Pórtate bien, nos vemos Mi mochila, ya se me olvidaba mi mochila Sí, perrito, muchas gracias por recordarme Y sin mochila no puedo ir a la escuela Listo, ahora sí Ahora sí nos vemos, perrito No, no puedes venir conmigo En la escuela no aceptan perros Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Que llego tarde! ¡Buenos días, maestra! ¡Lo siento! ¡Llego un poquito tarde! ¡Ay, no te preocupes, Patti! ¡Todavía faltan 5 minutos! ¡Ay, menos mal! ¡Porque no me gusta llegar tarde! ¡Pues me voy a ir a tomar asiento! ¡Hola! ¡Lo siento, maestra! ¡Es muy tarde! ¡Es que mi perrito no me dejaba ir! ¡Esas son excusas, Sara! ¡Llegas muy tarde! ¡Llegas tardísimo! ¡No son excusas! ¡De verdad mi perrito quería venir conmigo! ¡Sabes perfectamente que los perritos no pueden venir a clase! ¡Niñas, niñas! ¡Tranquilas, por favor! Toma asiento, Sara. Todavía es temprano. ¡Uf, qué bueno! ¡Pensé que llegaba tarde! ¡Pues me siento aquí! ¡Muy bien, chicas! ¡Vamos a comenzar con la clase! ¡Ah! ¡Maestra! ¡Creo que tenemos a un nuevo alumno! ¡Es verdad! ¡Nunca te había visto! ¡Hola, pequeño! ¡Oh! ¡No hablas mucho, ¿verdad? ¡Hola! ¡Yo me llamo Pati! ¿Tú cómo te llamas? ¿Azulito? ¡Oh! ¡Bienvenido, Azulito! ¡Hola! ¡Yo me llamo Sara! ¡Oye! ¡Te me haces un poco conocido! ¡Claro que sí! ¡Te he visto en algún lado! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Puede que te haya visto en la tienda de helados! ¿Verdad? ¡Mucho gusto, Azulito! ¡Mucho gusto, Azulito! ¡Muy bien, Azulito! ¡Bienvenido! ¡Vamos a comenzar con la clase! ¡La primera clase de hoy será matemáticas! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡A mí no me gustan las matemáticas! ¡Soy pésima! ¡Ay! ¡A mí tampoco me gustan! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Intentémoslo! ¡Haremos unas cuantas cuentas! ¡Muy bien! ¡La primera de todas! ¡Cinco más tres! ¿Quién la sabe? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo lo sé, Mestra! ¡Cinco más tres es seis! ¡Lo siento, Patty! ¡Esa es una respuesta incorrecta! ¡Ay, qué! ¡Incorrecta! ¡Sara, tú qué dices! ¿Cuánto es cinco más tres? ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Cinco más tres! ¡Cinco! ¡Y llevo una! ¡Y llevo otra! ¡Ay, no lo sé! ¡Estoy bloqueada! ¡Tranquila, tranquila, Sara! ¡Solamente es una actividad! ¡No pasa nada si te equivocas! ¡Ah! ¡Diez! ¡No es diez! ¡Respuesta incorrecta! ¡Oh, vaya! ¿Y tú, Azulito? ¿Sabes cuánto es cinco más tres? ¡Muy bien, Azulito! ¡Es ocho! ¡Cinco más tres es igual a ocho! ¡Maya con el niño nuevo! ¡Es muy inteligente! Este color se llama rosa. ¿Cómo se dice en inglés? ¡Ay, yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Grin! ¡Oh, no! ¡Excelente, Azulito! ¡Excelente! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, 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 rosa! ¡Rosa, rosa, 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 rosa! ¡Y ahora tenemos este color! ¡Este color es el verde! ¡Como se dice verde en inglés! ¡Ay, Patty! ¡Es lo que tú habías dicho antes! ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? ¿Green? ¡Muy bien, Patty! ¡Excelente! Verde en inglés se dice green. Este color es azul. ¡Como se dice azul en inglés! ¡Ay, mira, Azulito! ¡Azul como tu nombre! ¡Excelente, Azulito! ¡Azul en inglés se dice blue! ¡Maestra! ¡Ya me aburrí de tanto inglés! ¡Como que te aburriste! ¡Si a la escuela se viene a aprender! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a aprender las frutas y verduras! ¡Me agrada! ¡Eso suele más divertido! Esto que tengo aquí en mi cabeza se llama manzana, ¿Qué es la manzana? ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡La manzana es una fruta! ¡No, Azulito! ¡No se come! ¡Es de mentiras! ¡Muy bien, Patty! ¡La manzana es una fruta! ¡Aquí tenemos otra! ¡Esto es una lechuga! Las lechugas son frutas o verduras ¡No, Azulito! ¡Es de mentiras! ¡La lechuga es una verdura! ¡Muy bien, Sara! ¡Excelente! ¡Aquí tenemos una fruta ¡Y una verdura! ¡No, no, no, no! ¡Azulito! ¡Eso no se come! ¡Oh! ¡Pero qué niño tan malo! ¡Azulito! ¡Hazle caso a la muestra! ¡No! ¡Déjame! ¡No, no lo toques! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Le quité sus lentes y su lazo! ¡Un momento! ¡Es mi perrito! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Parece que con estos lentes logro infiltrarse en la escuela! ¡Sara, no te enojes con tu perrito! ¡Él solo tenía ganas de aprender! ¿Verdad, pequeño? ¡Resultaste ser un perrito muy listo! ¡Muy bien, chicos! ¡Pues si les parece correcto! ¡Vamos a continuar la clase! ¡Sí! ¿Podemos jugar al escondite? ¡Espera, Sara! ¡Que tienes aquí una hoja! ¡Ups! ¡Muy bien! ¡Pero ten cuidado de no caerte, eh! ¡Sí, men! ¡Tienes que contar! ¡Uy, sí es cierto! ¡Adiós! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde me escondo? ¡Por allá! ¡Seis, siete! ¡Ay, no! ¡Mir me va a encontrar! ¡Por allá! ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Viene de por allá! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vaya! ¡El ruido viene de por aquí! ¡Pero yo no veo nada! ¿Ustedes ven algo, amiguitos? ¡No veo nada! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Veintinueve, treinta! ¡Allá voy! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Guau! ¡Pero si es un perrito! ¿Qué está haciendo aquí en el bosque? ¡Zara! ¡Oh, es Mel! ¡Zara! ¿Qué estás haciendo aquí, pequeña? Quedamos en que ibas a esconderte. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es un perrito, Mel! ¡Lo encontré aquí en el bosque! ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¡Está todo sucio! ¡Ugh! ¡Además huele muy mal! ¡Ay, Zara! Yo creo que es un perrito abandonado. Debe tener hambre. ¡Ah, ah, ah! Mel, ¿podemos adoptarlo? ¡No los podemos llevar a casa! Creo que esa es una muy buena idea. No creo que tenga dueños. Porque está aquí solito. Y apestoso. Y sucio. ¿Quieres venir a casa con nosotros, pequeño? ¡Pues venga! ¡Vamos a casa! ¡Listo, pequeño! ¡Bienvenido a casa! Mel, ¿qué vamos a hacer primero? Creo que tenemos que bañarlo. Sí, Zara. Hay que quitarle todas estas cosas. Tiene como lodo aquí. Y tal vez tenga pulgas. Y hambre. Y bichitos. Hay tanto que hacer. No te preocupes, Zara. Una cosa a la vez. Sí, 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 sí. Primero el baño. Necesitamos una tina. Una esponjita para bañarlo. Unas pinzitas para ver si tiene pulgas. O algún otro animalito. Su shampoo. Y esta toallita para secarlo. Pues al baño, pequeño. Ahí estás bien. Primero vamos a quitarte todo esto que son como costras de tierra. Aquí tienes una enorme. Esto va para afuera. Listo. Y aquí arriba te quedó un poquito. Aquí tienes en la cabeza. Quitamos este de aquí. Este otro enorme de por aquí. Uy, cuánta tierra. Y también este que tenemos aquí arriba. Y este de la orejita. Ahora sí tiene la cara más limpia. Pero también tiene tierra en las patas. Hay que quitarle esto también. De este lado. Uy, este está súper pegado. Y de este lado también. Todo esto. Y finalmente el lodo que tiene en su espalda. Uy, este de aquí. Y este gigante. Wow, qué grande. Pero ¿dónde estabas metido? Listo. Ahora sí quedaste súper limpio. Falta darle un baño. Así es, perrito del baño. No te salvas. Vamos a ponerte un poquito de shampoo. Y tallamos, 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 tallamos. Tomamos nuestra esponjita. Y vamos a tallar las patitas. Muy bien. Y no olvidemos la espaldita. Un poquito más de shampoo. Y tallamos. Tallamos, tallamos. Entre sus lonjitas también. Listo. Mira toda la mugre que te quitamos. Estabas muy, muy sucio. Ahora tenemos que secarlo. Así es, Sara. Vamos a secarlo. Vamos a ver, pequeño. Te secamos. Tu cuellito. Tus orejitas. Tu cabecita. La otra orejita. Tu naricita. Te tenemos que secar también las patitas. Vamos a secar también esas patitas tan bonitas. ¡Mil! Tiene las uñas enormes. Es verdad. Tendremos que cortarle un poquito las uñas. Sí, pequeño. Ahora tenemos que cortarte las uñas. Vamos a ver. Tranquilo. De este lado. Esta de aquí. Esta. Vamos con la otra patita. ¡Uy! ¿Cómo te sientes, pequeño? ¡Mil! Mira. ¿Qué tiene aquí? ¿Dónde, Sara? Aquí. ¿Qué es esto? Es como una cortadita. Ay, perrito. No me había dado cuenta que estabas lastimado. Pues entonces hay que ponerle un curita. Vamos a ver. Vamos a ponerle un curita a este pobre perrito. ¡De color azul! Tomamos un poquito de azul. ¡Uy! ¡Uy! Está súper duro. Listo. Con esto será suficiente. Lo ponemos aquí en nuestro molde. Y aquí está nuestro curita. Y listo. Y se lo vamos a poner aquí. ¡Ay, pobrecito! Listo, pequeño. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacerme? Bueno, pues es un perrito abandonado. Tal vez tiene mucha hambre. ¡Ay, es verdad! ¿Le damos un poquito de croquetas al perrito? Claro que sí, Sara. Y aquí tenemos unas croquetas deliciosas. Son de cachorro. ¡Mírame! Se las está comiendo casi todas. Creo que tenía mucha hambre. Pobrecito. Venga, pequeño. Puedes terminarte las croquetas. ¡Mírame! Ya se las terminó todas. Pobrecito. Tenía mucha hambre. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, Sara. A los perritos se les tiene que vacunar. Venga. Pues vamos a ponerle su primera vacuna. Aquí tenemos nuestra jeringa. Y la tenemos que rellenar de masa de color verde. Metemos aquí adentro la masa. Y aplastamos. ¡Wow! ¿Listo? Una, dos y tres. ¡Listo! ¡Mírame! ¿Ves? No dolió nada. Podemos sacarlo a pasear. ¡Oh! Pero espera. ¿Cómo lo vamos a sacar a pasear si no tiene collar? ¿Qué tal si se vuelve a perder? ¡Ay! Es verdad. No tiene collar este pequeñito. Hay que hacerle uno. Un collar de color rojo. Con azul. Vamos a hacer entonces una tirita de color azul. Y vamos a poner aquí en el molde nuestra tirita. Y de este lado vamos a poner el color rojo. ¡Listo! Y ahora el collar. ¡Listo! Y le vamos a poner el collar al perrito. ¿Qué pasa perrito? ¿Qué es lo que tienes? Tal vez estás un poco aburrido. ¿Quieres salir a la calle? Ok, ok. No quieres salir. ¿Qué tal si jugamos con este juguete? Ok, ok. No quieres jugar con el monito. Entonces, ¿qué quieres perrito? Perrito, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¡Oh, no! ¡El perrito se hizo pipí! ¿Pero por qué? No llores, no llores perrito. No estoy enojada. ¿Acaso te sientes mal? ¡Pero bueno! ¡Sí estás hirviendo! Creo que tienes un poco de fiebre. No te preocupes. Te vamos a llevar al veterinario. No, no tengas miedo, pequeño. Yo iré contigo. ¿Está bien? ¡Hola, perrito! ¡Yo soy el doctor! ¡No te preocupes! ¡Vas a quedar como nuevo! Dígame, ¿qué es lo que le pasa a este hermoso cachorrito? Se hizo pipí en la casa. Eso no es normal. Él siempre avisa. ¡Oh, vaya! Y creo que tiene mucha fiebre. ¡Oh, no te preocupes! Vamos a ver. Le tocamos la cabeza. ¡Oh! ¡Este perrito está hirviendo en fiebre! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! Tranquilo, tranquilo. Ya verás que el doctor te curará. A ver, ¿dónde lo dejé? ¡Ajá! Aquí está. ¡Uy, uy, uy! ¡El carbómetro! ¡Uy, uy, uy! Vamos a comprobar si el perrito tiene fiebre. Hay que poner esto abajo de su brazo. ¡Ayúdame! Ah, claro, doctor. Ven, perrito. Vamos a ver. Lo dejamos aquí un ratito. ¡Ya está listo! ¿Y bien? ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Ah, usted es el doctor. Usted me tiene que decir... ¡Oh, es verdad! ¡Oh! ¡104 grados! Vaya, tiene mucha fiebre. ¡Oh, no! No te preocupes. A ver, vamos a revisarle que puede ser... A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Aquí está. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, con esto vamos a revisar sus orejas! ¡Oh, ayúdame! ¡Oh, sí, doctor! Vamos a ver, pequeño. Tranquilo, tranquilo. Pues yo no veo nada, doctor. ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Oh! ¡Oh, este perrito tiene la oreja muy limpia! ¡Mmm! ¡A ver la otra! Ven, pequeño. Vamos a ver tu otra orejita. ¡Listo, doctor! A ver, a ver. ¡Ajá, ajá! ¡Oh! ¡Muy, muy limpias! No, las orejas no son el problema. ¡Listo! ¡Bruf, brruf, brruf, brruf! ¿Ves? Tienes unas orejas muy limpias. ¡Bruf, brruf, brruf! ¡Oh, la boca, la boca! Necesitamos este de aquí. ¡Uy, uy! Para la boca. ¡Oh! Con esto voy a revisar tu boquita, perrito. ¡Di ah! ¡Bruf, brruf, brruf! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Eeeh! ¡Muy bien! ¡Mmm, jim, jim! ¡Oh! ¡Pero si eres un cachorrito! Todavía te están naciendo tus dientitos. ¡Bruf, brruf, brruf! ¡Vaya! ¡Ese puede ser el problema! ¡Tienes mucho dolor! ¡Es posible! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esta perrito es muy pequeño todavía, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Me lo encontré abandonado en el bosque! ¡Pues le están naciendo sus nuevos dientes! ¡Tal vez por eso tiene mucho dolor! ¡Seguiré revisando! ¡Vamos a tomar este para medir sus reflejos! ¡Oh, uy, uy! ¡Con esto mediremos tus reflejos, pequeño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúdame, chica! ¡Oh, claro, doctor! Tranquilo, pequeño, no duele nada. Vamos a ver. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Y ahora del otro lado! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Cómo lo ve, doctor? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sus reflejos están muy bien! ¡Eres un buen perrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora, el toque final! ¡Tenemos que bajar esa fiebre, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Ya vamos a terminar, pequeño. ¡Iu, iu, iu! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, aquí está! ¡La inyección! ¡El toque final! ¡Con una pequeña inyección! ¡Le vamos a quitar la fiebre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, me tienes que ayudar a sostener al perrito! ¡Oh, sí, sí! ¡Vamos, pequeño! ¡Con esto se te va a quitar la fiebre! Yo voy a estar contigo. ¿Y qué tal si llegando a casa te hago un poco de lechita caliente? ¡Muy bien! ¡Venga, pues! ¡Tenemos que ponerte esa inyección! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡En sus pompitas! ¡Sosténlo bien! ¡Sí, doctor! ¡Muy bien! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y! ¡Ya está! ¡Ya está, perrito! ¡Oh, pero qué perrito tan valiente! ¡Muy bien! ¡Pues ya está! Le puedes dar un poco de leche caliente y te recomiendo que le pongas un pañal. ¿Un pañal? ¡Oh, sí, sí! Porque todavía es un perrito muy pequeñito. ¿Verdad? ¡Y también tiene que descansar! ¡Pero eso es todo! ¡Ay, doctor! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no fue nada, niña! ¡Bueno, sí! ¡Van a ser 500 euros! ¡Qué cosa! ¡Vaya! ¡Ese doctor era un poco carero! ¿No crees? ¡Uy, es verdad! ¡Tu leche! ¡No te preocupes! Te voy a hacer una leche súper deliciosa y calientita. Voy a agregar aquí un poquito de leche en polvo. Y ahora tenemos que agregar un poquito de agua. ¡Listo! Vamos a abrir entonces el biberón y esta mezcla la vamos a agregar ahí. Ahora tapamos ¡Y listo! ¡Mira qué buena pinta! ¿Qué? ¿Cómo que quieres comer? Si quieres comer, eso es una muy buena señal. Vamos a ver, voy a encender el fuego y aquí vamos a poner la sartén con la hamburguesa del perrito. Y dejamos ahí un ratito, que se cocine muy bien. ¡Ay, pero qué despistadas soy! ¡Olvidé ponerte un pañal! ¡Venga! ¡Vamos a ponértelo! Cuidamos aquí la colita, abrochamos de un lado y del otro lado. ¡Listo! ¡Uy, mira qué bien se te ve! ¡Hora de comer, pequeño! ¡Ah! ¡Uy! Creo que ya hiciste tus necesidades. ¡Uy, vamos a ver! ¡Uy! ¡Es una poposita! ¡Oh, tiene ojos! ¡Qué cosa tan rara! Te voy a poner un pañal nuevo. ¡Este ya está sucio! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Listo, pequeño! ¡Venga! Vaya, creo que todo esto te dio mucho sueño, ¿no? El doctor dijo que tienes que descansar. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Descansa, pequeño! ¡Hola, amiguitos! Espero que les haya gustado el video. No olviden darle un mega like y suscribirse al canal. Nos vemos pronto en otra aventura. Aquí, en Mejores Juguetes. ¡Uf, uf, uf, uf! No olvides suscribirte al canal y activar la campanita ¡Solver a cursos y activar la campanita ¡P 계속 con esos cuantos!